en la fórmula con Schiaretti, justamente. Florencio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, ¿cómo va? Gracias por llamarme. ¿Cómo va la campaña? Bien, bien, digamos, recorriendo el país con Schiaretti. Tratando de, digamos, de demostrar que hay una alternativa a la grieta, que nosotros creemos que la grieta es un negocio de la política, diríamos que gira en torno a problemas que están alejados de los verdaderos problemas que tiene en común la gente en la Argentina. Así que recorriendo la Argentina, viendo las dificultades que son comunes y generales, vinculadas a los niveles de inflación que tiene la Argentina, a los niveles de pobreza, a la falta de una política productiva que genere trabajo, digamos, en mala calidad de las prestaciones de servicios del Estado, como por ejemplo la calidad educativa, la salud, la justicia, la seguridad, lo que todos sabemos, ¿no? Y creemos que nosotros, digamos, podemos ser una alternativa a la opción de la grieta. Córdoba ha sido un modelo, digamos, a invitar el resto de las 23 provincias, nosotros somos hombres del interior federal. Córdoba ha sido un modelo respetando las instituciones, la libertad de prensa, el diálogo, ha tenido la idea y la visión de un Estado austero y moderno, finalmente sabe decir Schiaretti tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, y han llevado adelante un plan interesante en materia de infraestructura productiva con más de casi 400 kilómetros de autopista, 3.100 kilómetros de gasoductos, conectividad en todos los municipios, y eso le ha dado competitividad a la economía y eso se complementa con el sector privado y, digamos, y eso ha tenido un gran desarrollo en Córdoba. ¿Y cómo? Porque el tema es cómo, ¿no? Yo escucho todas las propuestas de todos los candidatos a presidente y vicepresidente y las propuestas suenan lindo, pero ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo van a bajar inflación? Es más fácil de lo que se cree. Yo creo que nos han resignado a creer que es imposible o que necesitamos algún algo. No es así, hay que copiar. Yo soy un hombre de gestión, y bueno, y Schiaretti también. Hay que copiar, está todo inventado en el mundo. Argentina tiene que resolver el sistema de inflación como lo resolvieron todos los países del mundo. No solamente los países, digamos, europeos, sino vecinos nuestros, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, la Bolivia, ¿demos morales? A ver si no lo entendemos. ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos con el resto de los países del mundo? ¿Sabes cuál es? La viveza de creer que somos más vivos. Y eso nos está condenando en Argentina que nos crece, en Argentina con 20 millones de pesos, en Argentina con el nivel de inflación que va a superar este año el 150%, con 20 tipos de cambios, con adelanto de importaciones por 20 mil millones de dólares que todavía debemos. Estamos empeñando la joya de la abuela para en realidad que nos den un préstamo. Andamos mendigando en todo el mundo. En un país que tiene un potencial enorme. No nos dejemos engañar. La Argentina puede resolver el tema de la inflación. Ahora tenemos que ser tereos. Por ejemplo, hay cuestiones que ya no se discuten más en el mundo, que no es ideológico. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Porque el déficit yo lo cubrí con nuevos impuestos. La Argentina, es más, tenemos que sacar impuestos, sacarle el pie al sector productivo, o con emisión de monedas. Si emitimos monedas por la misma cantidad de bienes y servicios, esto es básico. Hay inflación. Uno es endeudado. La Argentina no tiene más facilidad de endeudarse. La inflación es eficiente. Florencio, cuando usted escucha a Sergio Massa, el actual ministro, es decir, cuando yo sea presidente voy a combatir la inflación, ¿qué siente? Yo lo dije, yo no quiero ser ordinario, pero realmente siento que nos toman de boludo, ¿entendés lo que digo? Porque Massa es el responsable de la economía de nuestro país, un año cumplió ayer. Y tenemos, de una inflación de 65 vamos a tener una de 150. El dólar devaluaron, el dólar es más de 120%, cuando dicen que no devaluaron. Y a su vez el euro está en 570 y no se sabe en cuánto va a terminar. Hay un desaguisado en relación a los precios relativos enormes. Tenemos 20.000 millones de importaciones adelantadas sin pagar. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no lo resuelven ahora, si es así? Gabriela Cerruti, por ejemplo, ayer diciendo que no hay hambre. Bueno, creo que nos toman el pelo, realmente cuesta mucho, ¿no? Entender por qué dicen estas cosas. Y lo más para mí preocupante es que en realidad, si vos no tomás conocimiento de la situación y no sos consciente de lo que está pasando, no te haces cargo. Entonces, si no te haces cargo de la cuestión y querés que la responsabilidad la tiene el otro, es muy difícil poder resolver los problemas que tiene la gente. Totalmente. Florencio, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias a vos, Eduardo. Y, digamos, lo que tenemos que hacer es un país normal que recupere la racionalidad y el sentido común. Y el sentido común. Y ese es el camino que estamos transitando nosotros con el querer. Un abrazo grande, ¿eh? Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente. Gracias. Gracias.